No 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 De esa esta cochina la voy a ser mi prima Cómo que qué, cómo que qué me pasa la voy a ser mi prima a estarme dando besos Y qué Cómo así Cómo así que qué No amor Aló amor No amor acá mi prima que está toda extraña No amor, pero por qué, no, no, ya me está dando besos, yo no estoy haciendo nada malo ¿Qué dice entonces? ¿Usted está dando nada? ¿Usted está a poner también amor ahí? No sé qué, chau